Termina la segunda semana de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde nos deja la victoria del Chelsea 2x0 ante Lille de Francia, el empate del Villarreal en casa ante la Juventus que quiso sorprender con Blachowicz y este miércoles el Manchester United logró rescatar un empate en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid y el Benfica empató en casa 2 ante el Ajax. De esta manera termina la ida de los octavos de final y la vuelta la tendremos para el 8, 9, 15 y 16 de marzo. En el empate del Atlético de Madrid ante el United, Joao Félix adelantaba para el equipo de Simeone a los 7 minutos del primer tiempo. Esto fue lo más emocionante de la primera mitad y mientras los equipos se iban al descanso, Cristiano se quejaba con el árbitro del encuentro por no sacar tarjetas. En la primera mitad solo mostró una amarilla que fue para Héctor Herrera y por esta razón Cristiano hizo su bronca porque recibió algunas entradas bastante fuertes y el juez del encuentro no mostraba tarjetas. En la segunda mitad del empate del United llegó al minuto 80. El recién ingresado Anthony Langa tocaba su primer balón y era para darle el empate a su equipo. De esta manera los Diablos Rojos rescataron un importante empate en la ida de los octavos de final de Champions. La gran cuenta pendiente de esta jornada sin duda es la falta de acierto por parte del Atleti que pudo sentenciar en varias ocasiones y por parte del United que además del gol no llegaron al arco de Oblak con peligro. Cristiano no recibió ningún balón frente a la portería, el único que tuvo fue un tiro libre que por cierto la mandó lejos de Oblak. De esta manera Cristiano sigue con su mala racha en el Metropolitano, el uso nunca marcado en el nuevo estadio de la Leti y su mala racha en este campo se extiende por un tiempo más.